¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero eso sí, te vas a acordar de mí. Arrieros somos y en el camino andamos. Espérate. ¡Déjalo que se largue! ¿Qué importa? Es que Juan Carlos y yo comenzamos el grupo. Ya, tranquilo. Ay, papacito, ¿cómo te explico que no me gustabas? Me encantabas. Pero ni modo. Así es la vida. Te juro que no es nada personal. Ya, ya, ya estuvo. Cuarto, vénse a las 12 del día. Bueno, vamos. Vamos, mamacita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!